Los trofeos son pequeños logros que un jugador ha conseguido al completar una habilidad, un trabajo o un desafío o bien una misión. Estos logros son reconocidos por el juego ya sea que con un trofeo o bien con una placa y por lo general suelen venir acompañados de una recompensa. Esta puede ser tanto dinero normal como blockbooks. Y como todo logro, este puede ser o muy sencillo o bien puede ser muy pero muy difícil por no decir imposible. Es por ello que en el video de hoy te presentaré los 5 trofeos más complicados de conseguir de Bloxburg. En el último puesto tenemos el trofeo de 365 días. Ese trofeo, entre comillas, es medianamente fácil de conseguir ya que únicamente te tienes que conectar 365 veces al juego. Y no, no tienen que ser días seguidos. Con que reclames este cartelito 365 veces en diferentes días podrás conseguir ese tan hermoso trofeo. Además de los trofeos que hay antes de conseguir este. Si quieres saber más detalles sobre estos trofeos te recomiendo ver este video donde lo explico más a detalle. Y la verdad te dan recompensas bastante buenas. Ya que por ejemplo, ese trofeo nos da una recompensa de 2000 blockbooks. Los cuales están muy pero muy bien. La razón por la cual puse ese trofeo en el video es que es bastante tardado conseguirlo. Y más si no eres muy constante en el juego que digamos porque literalmente te va a tomar un año conseguirlo. Pero bueno, déjame saber aquí abajito en los comentarios si tú ya conseguiste este trofeo. En el cuarto puesto tenemos a todos los trofeos de las habilidades. Las cuales son 8 disponibles en el juego. Pero hay un total de 10 habilidades contando la habilidad de artesanía y la de programación. Las cuales no están disponibles en el juego al día de hoy. Pero bueno, cada habilidad cuenta con 10 niveles. A excepción de la habilidad de atletismo. Ya que esta última fue actualizada el año pasado. Y de 10 niveles pasó a tener 30 niveles. Conseguir esos trofeos como tal no es muy complicado. Sin embargo, llegar al nivel máximo de cada habilidad es bastante lento. Lo cual puede ser algo bastante tedioso o bien desesperante si es que no tienes mucha paciencia. Por lo cual pueden ser bastante difíciles de conseguir. Además subir estas habilidades puede ser un poquito aburrido. Porque prácticamente solo es ver como nuestro personaje hace las actividades. A excepción de la habilidad de cocina. Cada uno de esos trofeos no te da ninguna recompensa como tal. Sin embargo, cada trofeo está valorado en 5 mil dólares. Por lo cual podrás conseguir un poco de dinero extra vendiéndolos en el modo de construcción. En el tercer puesto tenemos a todas las placas de los trabajos. Al igual que el puesto anterior, conseguir esas placas la verdad no es muy complicado como tal. Sin embargo, requiere de muchísimo tiempo. Ya que cada trabajo cuenta con 50 niveles. Una vez que llegas al nivel 50 te dan esta placa. La cual es exactamente la misma para todos los trabajos. Con excepción del trabajo de Blocks Burger. Ya que en ese trabajo te dan un muy bonito trofeo. Conseguir esas placas puede ser un poco más sencillo si es que tienes el Game Pass de empleado excelente. Ya que con ese Game Pass te darán el doble de experiencia. Por lo cual podrás subir un poquito más rápido esos niveles. Al conseguir una placa te darán una recompensa de 350 Block Books. Los cuales no están nada mal. Pero considero que son muy pocos para la gran cantidad de niveles que tenemos que completar. Pero bueno, déjame saber aquí abajito en los comentarios si tú tienes alguna placa de estas. Y si es así, ¿de qué trabajo es? Es algo que me da bastante curiosidad saber. Actualmente yo tengo la placa del trabajo de repartidor de pizzas. Y sinceramente no sé ni por qué la tengo. Porque apenas soy nivel 45 en este trabajo. Y la verdad pues no la he puesto en mi casa ni nada. Porque siento que en cuanto la ponga ya no la podré guardar en el inventario. Y mucho menos podré comprar otra. Pero sí es bastante curioso que tenga esta placa siendo nivel 45. Así que revisen sus inventarios. Y capaz que tienen esa placa por ahí guardada también. En el segundo lugar tenemos el trofeo secreto de Santa Claus. El cual no está disponible actualmente. Siento que ya hablé mucho sobre este trofeo. Pero muy resumidamente tenías que esperar a que Santa Claus desapareciera de su lugar. Para posteriormente buscar un saco de regalos por todo el mapa. Esto la verdad pues suena bastante sencillo de hacer. Sin embargo Santa Claus no desaparecía todos los días. Y este desaparecía a una hora aleatoria de la noche. Lo cual requería de muchísimo tiempo. Y sobre todo de mucha paciencia. Es por ello que considero que este es uno de los trofeos más difíciles de conseguir. Y más que nada el del 2022. Ya que en este año fue la primera vez que salió este trofeo. Y a todos nos tomó por sorpresa. Y no sé si esto sea cosa mía. Pero confirmen aquí abajo en los comentarios. Siento que Santa Claus desaparecía menos seguido en el 2022. A comparación del año pasado 2023. Porque siento que el año pasado desaparecía más seguido. A comparación del 2022. Pero no sé si sea cosa mía. Así que confirmen aquí abajito en los comentarios. Pero bueno este trofeo a pesar de que no te da ninguna recompensa como tal. Considero que es un trofeo muy pero muy bonito. El cual no puede faltar en tu colección de trofeos. Y finalmente en el primer puesto. Tenemos el trofeo más imposible de conseguir. Ya que literalmente te tiene que partir un rayo para poderlo conseguir. Y así es. Estoy hablando del trofeo del rayo. Este trofeo salió en la actualización 0.10.0 de Halloween del año 2021. Y hasta la fecha yo creo que los jugadores que tienen ese trofeo. Están muy pero muy contados. Ya que no les miento que es muy pero muy difícil de conseguir este trofeo. Porque como les comenté anteriormente. Nos tiene que caer un rayo para posteriormente matarnos. Y los rayos en Bloxburg funcionan exactamente igual que en la vida real. Es decir que son impredecibles. Además súmale que es prácticamente imposible conseguirlo si no cuentas con un vecindario. Porque esperar a que salga una tormenta eléctrica. Y que te caiga un rayo en un servidor público. Ya te digo yo que es imposible. Anteriormente se creía que ese trofeo era falso. Sin embargo ese trofeo es completamente verdadero. Yo creo que se cree que es falso porque prácticamente no lo tiene nadie. Así que déjame saber aquí abajito en los comentarios. Si es que tú eres uno de los afortunados que tiene este trofeo. Es algo que me da bastante curiosidad saber. Yo desde el primer día que salió ese trofeo lo he intentado conseguir. Pero creo que me rendí por ahí de la primera semana. Porque literalmente es imposible. Ya que hay personas que lo han intentado por horas en directo. Y lamentablemente no lo han conseguido. Y lo peor de todo es que ese trofeo al parecer no te da ninguna recompensa como tal. Pero eso sí, es un trofeo bastante bonito. El cual pues no puede faltar en nuestra colección de trofeos. Y esos son los 5 trofeos que considero que son un poco difíciles de conseguir. En el caso de algunos y otros prácticamente imposibles. Porque en sí no depende mucho de ti. Sino de la suerte que tengas. Así que déjame saber aquí abajito en los comentarios. ¿Cuál consideras que es el trofeo más difícil de conseguir para ti? Puede ser cualquiera de los que vimos en este video. O bien cualquier otro trofeo que esté en el juego. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Y sin nada más que decir. Adiós. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!